Un poquito Que pedo Como estas? Bien Tu rey, tu papi Es el pene, no? Si Si, ese aceto Ese aceto Peruano, japonés Como estas? Como estas? Se le dan tu cumpleaños Pues ya sabes Aquí bien novedoso jugando fireball Ya estas pedo ya todavía Nooo No, 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 para nada Todo tranquilo Eh Si me estoy tomando un whisky Eso no te lo voy a negar Pero asi, leve Leve no va Y tu como andas amigo, que dice el futuro Tranquilo Todavia no hay sesión del mundo Tranquilo, cuando pase yo les aviso Que se vayan maletandose Aaaaayayay Iiii, entré, entré Nooo, como van a entrar? Bueno, si se animan a una privadita Pues nos avisan Váyanse a buscar otros Siiii Estamos con Amy Estamos con Amy Estan con Amy Ah, entonces si se las armamos Porque esta Regoy y ese cabron Asi si les ganamos Ja 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 en el equipo peruano, nivel 30, nivel 40 Vidal, Manuel, Alfa y yo ¡Ah, no, güey! No, no Todavía no se la saben comer No, no, no Sí, sí son cosas serias ustedes, de verdad Han mejorado muchísimo Ya mamá, se las pinche fucuas Puta madre comparado contigo que juego en los torneos, cabrón La verdad sí, güey, a tu lado, güey Estos güeyes son semi-dioses, cabrones No mames Me humillan No, no es cierto, mi pendejo Deja que entre el Mega Porque por ahí anda Snake Entonces, si ya somos los cuatro Pues sí se las armamos con mucho gusto Esa bola de mierda ¡Eres una mierda! Así, pero con sentimiento, cabrón Así Así te sombra, pero tienes panochita Listo, muchachos Ya, cualquier cosa nos avisa entonces Dale Órale, mi pendejo Muchas gracias, eh, por venir Ya, ya Hasta luego Ay, ya mamá, se la Ya mamá, se la Pinche güey Jugaras como él También te la mamaba a ti Pero no Pinche manco Me maté ya a la derecha Vamos a agarrarnos ¿Por abajo? Por acá güey, dije derecha Pues esa es mi izquierda Sí, se oye que van a estar aquí en la entrada principal, eh Ahí voy, ahí voy Los enemigos se dirigen a las coordenadas El firewall está en peligro Al arriba Venganse Tres Dos ¿Uno? ¡Chinga! Está uno entrando ahí abajo Mátalo Ah, ahí está No Ay, estoy viendo para arriba ¿Nos está saqueando? Eliminen a todos los enemigos y bloqueen la transferencia de la puerta ¿Nos bajaron a todos? No, y luego me dices que se la mamo al penetrón No, pues mijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Como una hela da lista ¡Como una vaina! ¿Qué pasa? ¡Como una vaina! ¡Como una vaina! ¿Quién pasa? ¿Guo la laboración ¿Quieres iré específicamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no me dio no me dio mi kill no es cierto Nachito tu también juegas bien chingón que prefieres una verdad dolorosa o una mentira piadosa ahora en el torneo hasta el mega se enojó contigo ahora si que dijo no pues Nachito está bueno por sus C4 pero pues si dijo si te viste rependejo no te lo había yo querido decir pero que verguiza no se 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 si ¿Cómo? O sea, salirme del juego y volverla a empezar Antes de que empezara la partida Decirles, ¡ay! se me fue mi internet Pinche tramposo No, todavía no empezaba, güey ¿Cómo eso? No es trampa ¿Es trampa? Chúpame uno y el otro el quita Te viste rependejo Porque todavía me dijiste Fuku, llévate el C4 Y yo, ah, no, pues sí, es cierto, sí, sí, perdón Quiero que no se lo llevaste, fuiste tú Ah, qué divertido ¿Traen jammer? No, lo trae de puerta Deben impedir que el enemigo Acceda a nuestros servidores Y hackee los datos de la computadora Bloquea la del otro lado ¿Esta? Sí No, esa no Ah, ya no dejaste atrapada al cripto Oiga, traen jammer y... Ahí puse un sensor, güey, no pongas... No, mira Ah, pues sepimos Busca por dentro ¡Ay, qué perros! ¡Quítate! ¡Ay! Se vi pasar mi vida en un segundo ¡La vi pasar! Dale al mundo No me dice nada, está tiernito Dale, dale, dale Dale, dale ¡Atrás! Nada, güey, nada, ahí ¿Quién es este pendejo Que se murió conmigo? Están en la compu los dos ¡No te acerques Moonlight! ¡No, no te acerques, no! ¡Pues tienes E4, pendejo! ¡Tienes que abrirla del otro lado, idiota! ¡¿A dónde vas?! ¡Ah, muy bien! ¡Bien pensado! ¡Ajá, chico! ¡Ajá, chico! Es la jugada más cagada Que he visto en mi vida Y el otro, güey Lo ha caído, lo ha caído Y este güey cargando Hasta se le acabaron las balas Al muy pendejo Y todavía lo mató ¡No, no, no! ¡Ey, chico! ¿No es que los pendejos Pusieron la de... Te juro Que no iba a prender un cigarro Por ser domingo Pero esta jugada ¡Ay, qué bonito! ¡Me vas a hacer que se... Me reviente una tripa de la risa, güey Entra y carga el güey Como no, güey ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, todavía entra cargando! ¡No, no, no! Dije este güey ¡Ya, qué pedo! Y el otro pendejo Como burro castigado Viendo la pared ¡Está yendo para arriba, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa mamada! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ahora sí! ¡Aste estoy sudando de la risa! ¡Espérate! ¡Se rebetó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la jugada La jugada más pendejo De la historia de Firewall, güey! ¡Ay, no! ¡No lo veo arriba! ¡No lo veo! ¡Este güey cargando atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo la impresión De que hasta le disparaste Con la re...